Bien, muy buenas tardes. Vamos a sesionar en calidad de comité, mientras se van incorporando. Estas son las comisiones unidas de economía y medio ambiente. Y bienes nacionales para ver lo dispuesto por acuerdo de los comités de analizar determinadas materias del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que tiene por objeto perfeccionar los textos legales que indica con la finalidad de promover la inversión en nuestro país. Queremos saludar al señor ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, por Lucas Palacios, a quien le ofrezco la balada para que en esta primera oportunidad pueda saludar a la Comisión de Economía. Muchas gracias, Presidente. Saludo a senadores, senadoras, todos los asesores. Estoy acompañándome con José Luis Uriarte, asesor estrella del Ministerio de Economía, y también con la Jimena Contreras, con Diego Scherer, y también con la Daniela Pradel. Scherer, sí. Así que, y respecto de los temas que se van a plantear hoy, Presidente, habían cuatro temas importantes. Estaba un tema de la DGA, estaba lo de la caducidad, la pertinencia y los tres megas. Y nosotros hemos tomado la decisión, o yo he tomado la decisión de excluir lo de la DGA, retirar esa indicación, en el entendido que genera distintas posiciones, para poder priorizar la tramitación de las otras tres, las cuales hemos hecho una redacción que incorpora elementos que han planteado distintos senadores y senadoras, para ver si podemos avanzar con esas. Pero respecto de la DGA, que era poder tercerizar esos servicios, la hemos retirado. ¿Quién haría la presentación de las otras tres? Presidente, la presentación la va a hacer José Luis Uriarte. Entonces le ofrezco la palabra a don José Luis, para escucharlo muy atentamente. Muchas gracias, Presidente. Dejando de lado la indicación que permitía la tercerización de algunos servicios de la DGA, nos queda referirnos a tres artículos en particular, que son el mandato que dio la Sala a esta Comisión Unida. La primera dice relación con las centrales o plantas generadoras. Ahí lo que nosotros estamos pidiendo, y mantenemos la redacción inicial, por cuanto no ha sido cuestión, no ha sido motivo de comentarios o sugerencias por parte de los demás senadores, miembros de estas Comisiones Unidas, Presidente. Y lo que hacemos básicamente es eliminar el guarismo de 3 megas, entendiendo que lo importante es que se tome conocimiento respecto al modo en que se genera la electricidad y no respecto única y exclusivamente a cuánto se genera. Entendiendo que con la tecnología y los avances que hay, pueden haber generaciones menores a los 3 megas, que sean más contaminantes que generaciones por sobre los 3 megas con tecnología más sustentable y sostenible. Esa indicación también contó con la aprobación de los senadores en la Comisión de Economía, por lo tanto creemos que no hay cuestión respecto de ella. No es el mismo caso respecto de la... De Hacienda. De Hacienda, perdón. De Hacienda y de Economía es un minuto. ¿Y cuál sería el punto? El punto respecto de eso, senadora, es eliminar el guarismo... Ahora... ...los patagones... ...de medio ambiente. ¿Tú no tienes... ...algo, esto no tiene... ...lazón medio ambiente? Ahora sí tiene razón, usted lo dijo. Ahora sí. ¿No es Jimena? ¿Y Jimena? ¿Por qué? Pero la Jimena... ¿No es Sandoval. Sí, es Sandoval. Ah, es Sandoval. Sí, Sandoval. Es que no sabía que tu valías por dos también, como él lo tiró encima a la mesa, así como que era superestable. El nombre de Dios y de la patria Será el inicio A la sesión unida de las comisiones de economía, medio ambiente y internacionales Tiene la palabra don José Luis No sé si hace una relación aprovechando Se incorporaron los senadores a la orden Ahora a Sandoval y la senadora de Orden Hacer una relación de lo que usted había planteado Bueno, hola nuevamente Bueno, muy agradecido de poder estar acá Y ojalá podamos avanzar Yo, la verdad, en las comisiones que me ha tocado estar He visto una muy buena disposición La misma disposición van a encontrar de parte nuestra Lo que había planteado en un principio Es que de los cuatro artículos Que nosotros pretendíamos conversar Hoy en esta sesión Tomamos la decisión de retirar Aquella que tiene que ver con la DGA Que es la posibilidad que tercerice o contrate a externo Porque sabemos que no concita un apoyo transversal Y por lo demás Los argumentos son razonables Así que hemos tomado la decisión La propuesta de poder conversar respecto de los otros tres La pertinencia Los tres megas Y la caducidad Y yo comentaba en un principio Que lo que hemos hecho es Es hacer un cambio en la redacción De al menos dos de ellos Esos artículos Incorporando elementos que Según me ha comentado José Luis Se han planteado en la comisión Particularmente por la oposición Y así que, bueno, por eso dejo a José Luis Para que pueda explicar De qué se tratan esas modificaciones Gracias, presidente Entonces, respecto de la primera de ellas Que es en relación a las centrales o plantas generadoras Lo que nosotros habíamos propuesto Y que así se despachó desde la comisión de Hacienda Es la eliminación del guarismo tres megas Y cambiando eso Por que no se haga cuestión de cuánto se genera Sino que de cómo se genera ¿Sí? Entendiendo que con los avances de la tecnología Podemos tener mayor generación Con menos contaminación E incluso centrales menores Que contaminen más En el fondo Y esta redacción se mantiene Por cuanto según nosotros entendemos De las conversaciones Yo quiero hablar Porque nosotros tuvimos una conversación Como oposición En varias oportunidades Y tratamos de construir un acuerdo Con el Ejecutivo Respecto a temas que eran La caducidad Que eran temas que tenían que ver Con la pertinencia Y temas que tenían que ver Con los temas de la privatización De la institución Que tiene que ver con la Dirección General de Agua Para nosotros Este era un acuerdo global Y el Ejecutivo no quiso avanzar Porque intentamos hacerlo Había disposición antes Pero posteriormente no hubo Y por lo menos Mi opinión es que nosotros Debiéramos rechazar Todos los puntos Porque no había acuerdo Eso fue lo que concordamos No había un acuerdo Que discutimos entre nosotros Entonces Nos parece que Buscar en estos tiempos De regular el medio ambiente Para favorecer Entre comillas Modelo económico Creo que no entender nada De lo que está pasando Además Y por ejemplo El tema de las pertinencias Algo Una situación que es totalmente Inaceptable Que es vulnerar Incluso el Estado de Derecho Que existe hoy día Que ya es malo Es simplificarlo aún Y hacer un verdadero fast track Lo mismo ocurre Con las caducidades Nosotros incluso Buscamos fórmulas Que eran bastante razonables Pero como no hay acuerdo Yo lo que le quiero Para poner a la oposición Que votemos en contra De todos los aspectos Además Este proyecto Va a pasar a la historia Que en estos tiempos Se esté buscando De regular el medio ambiente Y no De verdad Es no entender Lo que está planteando La mayoría De los chilenos Y la chilena La verdad es que hemos Hemos tenido Varias sesiones Y reuniones Para tratar este tema Hemos tenido La preocupación Obviamente De buscar E intentar Buscar acuerdos ¿Perdón? Como Comisión de Medio Ambiente ¿Qué me decía? Como Comisión de Medio Ambiente Tratando de llegar A acuerdos Y ver lo razonable Aquello que uno Puede entender Que a lo mejor Hay cierto aspecto Que uno pudiera decir Cómo se puede facilitar Ciertas inversiones Pero tiene que tener Una condición Preclara Básica No puede ser A costa De reducir Los estándares Medioambientales Nosotros tenemos Una deuda Ustedes lo saben Perfectamente bien Como país Todavía tenemos Una institucionalidad Frágil Tenemos las zonas De sacrificio Tenemos múltiples Carencias Falencias Y creo que La peor imagen Que podemos hacer Es tratar De cualquier manera Intentar Rebajar De alguna manera Los estándares Entonces Lo vimos Punto por punto Uno por uno Entonces Las pertinencias La DGA La consultoría externa El guarismo De los tres megabytes Megawatts Que se yo Son los cuatro O cinco puntos Que los vimos Todos La verdad Es que Por lo menos Hay tres De ellos En los cuales Uno realmente No podría No podría Estar de acuerdo No podría Estar de acuerdo Porque definitivamente Sí Lamentablemente Hace eso Rebaja Los estándares Ambientales No Deja En cierta manera A la comunidad En mayor Defensión Con menos información Con menos participación En algunos casos El caso Por ejemplo La pertinencia Que se termina Transformando A más En un Incluso En tal conflicto Entre dos instituciones Como el servicio De evaluación ambiental Y lo que sería La superintendencia Medioambiental Etcétera Etcétera Entonces Yo no sé Si Digamos Queda todavía Un espacio De conversación O esto Simplemente A la hora De decir Bueno Uno por uno Se va a votar a favor Se va a votar en contra No lo sé Si existiese un espacio Todavía Donde uno pudiera Encontrar A lo menos En un par de casos Reacciones alternativas Que satisfacieran Las inquietudes Que nosotros podemos tener Que yo creo Que es legítima Tenerlas Sería Sería Positivo Digamos Pero si no En algunos casos Por lo menos Me queda claro Que no voy a dar Mi voto a favor Porque simplemente Creo que está Redajando El estándar ambiental Bueno Es importante Plantear Que el señor Ministro Al comenzar La sesión Planteó La opinión Del ministerio La opinión De él Las modificaciones Que ha presentado Al proyecto En términos Que eliminó Lo de la dirección General de agua Y también Quería presentar La reacción De los otros Tres aspectos En materia De pertinencia Tres mega Y caucidad El señor Ministro Me ha pedido La palabra Y después El senador Sandoval Bueno Muy cortito Simplemente Subrayar Lo que acaba De plantear El presidente Mi disposición Es que podamos Avanzar Y podamos Conversar Todos los aspectos Que son buenos Para el país Yo soy un férreo Ofensor De la naturaleza Y el medio ambiente Las quienes me conocen Lo podrán Podrán ratificarlo Y en los cuatro Artículos Que se iban a discutir Hoy Desconozco La historia previa Yo tomé La decisión De retirar De la tabla La DGA Porque me parece Que había Un argumento Suficiente En su momento Lo conversamos Con el senador Arboe Que los justificaban Y hemos Hecho una redacción De los otros Tres elementos Incorporando elementos Que planteo En particular En este caso La oposición Para ver Si podemos Avanzar En alguno De ellos Si es que existe Disposición De los senadores Y senadora Esa es la disposición Con que Yo vengo A esta mesa Gracias Ministro Senador Sandoval Después la senadora Rincón Y la senadora Orden Gracias presidente Bueno Este proyecto Hace alto tiempo Que viene Tramitándose No me queda No me queda claro Que es lo que plantea El senador Guido Girardi Él está señalando Que aquí hay un acuerdo Sectorial De la oposición Eso es lo que señala Él Por votar en contra Por tal motivo Presidente No tendría sentido Si esa disposición Es así de Categórica No tendría sentido Seguir con la Tremenda Porque sabemos Como está conformada La votación En esta Comisión mixta Lo segundo Entiendo también Que aquí hay Algunas señales Desde el punto de vista De correcciones Del proyecto Como los evaluadores Externos Respecto a la EGA Que desaparecen En el Proyecto señalado Desaparece La limitación De la cantidad De megas Sujetos A este proceso Optándose Por un camino Que me parece Razonable Más que la magnitud De la central La contaminación Que genera Y eso me parece También Atendible Y lo otro No solamente Hay materias De orden ambiental Sino que también Incluso hasta La misma pertinencia Que se ha hecho Tanto alarde En estas circunstancias Me parece Razonable Y legítimo Que cualquier Particular Quiera requerir No cierta La autoridad Pertinente Su proyecto Corresponde O no Que entre A ese proceso De evaluación No está limitándolo Es una Consulta Respecto Del El requerimiento De ese sector Y lo otro Hay varias materias Adicionales Que tienen Con agilización De procedimientos Administrativos Algunos De digitalizaciones De otros Que me da impresión Que no tienen Que ver con el tema Por eso El señor Gerardi Por su intermedio Siempre anda Con esta expresión Así media Totalitaria ¿No es cierto? Estamos todos en contra Por eso me gustaría Que lo aclarara Si una decisión Del sector Porque si fue Una decisión Del sector Presidente Mejor que Te aclara La resolución Del punto de vista De la De la resolución De la votación Me gustaría Que se me lo aclarara O es solamente Una expresión Exclusivamente De su Posición Presidente Muchas gracias Yo quería Sugerir una Moción de orden Que pudiéramos Terminar de escuchar Al ejecutivo Y después Que nos diera Unos minutos Para conversar A los senadores De oposición Senadora Ordenes Yo voy a exponer Mi opinión Después de escuchar Al ministro Me parece Que la moción De orden Que plantea La senadora Rincon Es correcta Y opinamos Muy bien José Luis Entonces Tiene la palabra Gracias Señor presidente Retomo señalando Entonces Continúo entonces Respecto Del artículo Que habla Del umbral De los 3 megas En cuanto a nuestra Propuesta Señala que Hoy día El criterio De ingreso De acuerdo al CIA Es la capacidad De generación Estableciendo los 3 megas Como el límite Hacia arriba O hacia abajo Para que Deban o no Deban Ingresar Al sistema Y no los impactos Que pueda producir El proyecto Nosotros creemos Que dado El avance Que hay En la generación Eléctrica Pueden existir Perfectamente Sistemas de generación O proyectos De generación Que sin importar El umbral Porque son Precisamente Con avances Tecnológicos Con generación Sustentable Independiente De cuanto Vayan a producir No sea necesario No sea necesario Ese umbral Sino que El criterio Con el cual Se determine Si es que es necesario Que entre o que no entre No sea un número Determinado En este caso Los 3 megas Sino que sea El impacto ambiental Que produce Entendiendo que Pueden haber incluso Mecanismos de generación De menos de 3 megas Que dañen el medio ambiente Y por lo tanto Deberían entrar Efectivamente A evaluación ambiental Entonces lo que nosotros Se propuso En la comisión De hacienda Y que fue Lo que salió Aprobado Desde ahí Es que las centrales Es Que se determinen Las centrales O plantas generadoras De energía eléctrica Según su magnitud En las cuales Se determinarán Sobre la base De los impactos Que produzca El tipo de tecnología Que utilicen Comprendiendo prospecciones Con fines geotérmicos Debiéndose distinguir Entre energías renovables Y no renovables Entendiendo que Lo importante acá Es Insisto Independiente De cuánto Se pretende generar Si es que En el mecanismo De generación Hay o no hay Un daño En el medio ambiente ¿Pero eso sería En el reglamento O en la ley? Consulta Porque es importante Aclararlo En la ley ¿Quién es la ley? ¿Quién es la ley? ¿Podrá haber un reglamento? Evidentemente Evidentemente En 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 relación Al siguiente En relación Al siguiente tema Bueno El siguiente tema Era lo de las aguas Que efectivamente En relación A las pertinencias Que viene ahora La posibilidad De que El guarismo En el reglamento Tiene que ver La posibilidad De que El guarismo En el reglamento Tiene que ver Con la posibilidad De que Eventualmente Una modificación Tecnológica Puede significar Que Hay que cambiarlo Y se cambie El reglamento Y no se cambie La ley Correcto Porque si no De lo contrario Por su intermedio Señor presidente Tendríamos que Limitarnos A que pase Por todo el proceso Legislativo En el fondo En la ley Se especificaría Esto que está señalando O sea El impacto real Que puede tener U otras condiciones Que efectivamente Ameriten Para poder decir Sí o no En relación A las pertinencias La mayor crítica La mayor observación O la mayor preocupación Respecto A esta Indicación Dice relación Con que estaríamos O se estaría Pretendiendo Obviar La La institucionalidad Ambiental Dejando fuera En el caso Que se le dé Carácter legal A la declaración De pertinencia O no Dejando fuera La labor Fiscalizadora De la superintendencia De medio ambiente Cuestión que nunca Ha estado En el espíritu Ni en la intención De este artículo Por lo tanto La corrección Dado que Teníamos el mismo espíritu La corrección Ha sido bastante simple Y lo que nosotros Sugerimos Por su intermedio Señor presidente A los miembros De estas comisiones unidas Es una redacción Que lo deje Medianamente claro Y decir lo siguiente El procedimiento A que se refiere El inciso anterior Que es decir De la pertinencia O no Será vinculante Para efectos Del seguimiento Y sanción ambiental Sin perjuicio De los recursos Administrativos Y judiciales Que proceden Y de las facultades Fiscalizadoras De la superintendencia De medio ambiente De conformidad A la ley Es decir Nosotros Aumentamos el estándar De reglamento A ley De la pertinencia Pero dejamos Claramente establecido Que si es que después Producto de los procesos De fiscalización La superintendencia De medio ambiente Estima Que fue un error No hay ningún No es que sea Escrito sobre piedra Y que no se puede hacer Nada más Sino que estamos Claramente Establecido Que tanto Respecto De los recursos Sobre Por ejemplo O que licidenamente No se cumplió Algún aspecto Que se establecía En la RCA Ya sea Porque existan Recursos administrativos Ya sea Porque existan Recursos judiciales O por la labor Fiscalizadora propia De la superintendencia De medio ambiente Y hemos agregado Entonces En la redacción Esa alusión En particular Para que no quede Lugar a dudas Esa ha sido Gran parte De la discusión Que hemos tenido No puede existir La palabra vinculante Porque le da Un estatus A una pertinencia Que en la práctica Yo les podría relatar Que gran parte De los conflictos Ambientales Que hemos tenido Que considero Yo por lo menos Que el servicio De evaluación De impacto ambiental Es una institución Totalmente vulnerable Y el CEA El que justamente Concede la pertinencia Caso Dominga Por ejemplo O caso El proyecto De En este Hace este año De una fundición Ilegal En En la región De O'Higgins Y así Numerosos proyectos Que Marchigüe Numerosos proyectos Que finalmente Termina dando El CEA Que son absolutamente Ajenos a la legalidad Y yo creo que Ahí hay temas Incluso de corrupción Como lo hay En la región De O'Higgins A mí no me parece Que esa decisión Que es totalmente Unilateral Sea vinculante Y por lo tanto Tiene que quedar Como es hoy día Hoy día El CEA Puede establecer Una pertinencia Pero eso No opta De que Estoy hablando De la superintendencia No estoy hablando De que otra institución Pueda Eventualmente Cuestionar Esa resolución Entonces A mí me parece Que poner esto Que sea vinculante Lo único que puede hacer Es cuando hay Situaciones irregulares Legitimar la irregularidad Legitimar situaciones Que son totalmente Inaceptables Que por lo demás Que han sido revertidas En la Corte Suprema En muchos de estos casos Y que han establecido La ilegalidad De los proyectos Entonces Yo no veo Para qué tiene que ser Vinculante Dejémoslo como es hoy día De hecho Les quiero decir Que las veces Que en este gobierno Los anteriores La superintendencia Ha ido a reclamar De una pertinencia Son escasísimas Entonces Esto lo único que hace Es que cuando Hayan situaciones Que sean cuestionables Por parte del CEA Elevar el estándar De la irregularidad O sea Establecer Como una cierta Legitimación De ese proceso Y quiero decir Que para muchos De nosotros La actuación del CEA En estos últimos años En todos los gobiernos Ha sido deplorable Y que no Nos da Ninguna confianza Menos Para que establecer Que sus decisiones Puedan ser vinculantes Gracias Presidente Sobre la pertinencia Yo tengo más o menos Las mismas Observaciones Porque El objetivo De proinversión Yo creo que hay que Transparentar Yo lo dije En la sesión anterior Estamos hablando De 50 proyectos No estamos hablando De los miles Que pasan por el sistema De evaluación De impacto ambiental Entonces yo esperaría Que es un desafío Que tenemos en común Ese tipo de proyectos Requiere evaluaciones Distintas Porque no es que El sistema No funcione Lo que no funciona Cuando son grandes proyectos Y por lo tanto Se hipotetiza Que hay grandes impactos Y hoy día El país no tiene Esa línea base Para hacer una buena evaluación Respecto a los impactos De un determinado proyecto Y sobre el cual Además siempre hay Visiones Distintas Si un proyecto Tiene esa envergadura Entonces creo que Este tipo de medidas Flexibiliza Incluso el proceso De evaluación Por lo tanto Siempre va a tener Cierto cuestionamiento Si no somos capaces De tener Una metodología Que permita evaluar Ese tipo de iniciativas La oficina de gestión De proyectos sustentables Nace en la misma lógica En una lógica De proinversión De generar mayor inversión En el país Pero también son Esa naturaleza De los proyectos Es esa No es otra Entonces yo diría Estamos hablando de esto Para empezar a despejar Un poco Y no haber permiso La RCA En un recinto pequeñito Cuando no hemos cumplido Con ese estándar La verdad que Ejemplos de fracaso Hay A mi juicio Es suficiente Y por lo tanto Yo pertenezco A la Comisión de Medio Ambiente Entonces además Tengo una visión No voy a colocar En riesgo eso No tiene que ver Con entrabar procesos Pero creo que Yo tengo el convencimiento Que si Lo flexibiliza No se pronuncia En otro servicio No hay participación Ciudadana El carácter vinculante También Entonces al final A mi me parece Que hay una suerte De bypass Al sistema De evaluación De impacto ambiental El tema De De la caducidad Es lo mismo Porque la RCA Hoy día Establece Que es cuando Se otorga Entonces si se judicializa Podemos terminar En ocho años No en cinco años Incluso en diez años Y la línea base Cambia mucho En cinco años En el contexto Cambio climático Yo creo que va a ser Mucho más ágil Aún Entonces Ese es otro motivo Para que no me haga sentido El tema De la caducidad Y valoro Que el tema De la DGA No está Porque me parecía Que era el más Impresentable De los cuatro puntos Gracias presidente Presidente Primero me gustaría Que el ejecutivo Nos pasara copia De lo que está leyendo Porque de verdad Es medio Es medio difícil Opinar Sin el texto Segundo Este tema Este en particular Es un tema Que se discutió Largamente En la comisión De economía Nosotros hicimos El punto Ministro Usted no estaba En esa época Como ministro Ni siquiera En la cartera Pero se vuelve A insistir Sobre lo mismo Y yo creo Que tenemos Que ser cuidadosos En esto Por lo que implica Entonces Si bien es cierto El ejecutivo Está recogiendo Cosas que nosotros Pedimos Que se sacaran Del proyecto No solamente Un tema Sino que el tema En general Esto También es parte De lo que fue Discutido Largamente En esta comisión Sí Gracias Presidente El problema Se presenta En relación Al parecer Por el concepto De vinculante ¿Ya? Porque lo que hace En realidad La propuesta Es levantar A nivel legal El procedimiento ¿Ya? Hoy día está En el reglamento Lo que se hace Con esto Es ponerlo En el ámbito legal Respecto De ese particular Y específicamente El conflicto Si se plantea Así Esta expresión Porque eventualmente Yo no sé Cómo lo puede ver El ejecutivo Pero eventualmente La propuesta De elevarnos Para ese bien ¿No es cierto? De reglamento A ley Yo no sé Hasta qué punto Esta expresión De vinculante Es tan determinante ¿No es cierto? Para el proceso Porque si uno sacara Esa expresión Eventualmente Se cumpliría El objeto Al final del día Sería bueno Que le echaran Una miradita Presidente Hoy día Las actividades De los proyectos Se tienen que someter A una evaluación Y entran Al servicio De evaluación A través Al CEA O bien Que Que administra Todo el sistema Digamos Administrativo A redundancia Por el cual Se debe evaluar Cualquier proyecto Y al mismo tiempo Deberíamos Tener en consideración Lo siguiente Aquí Los proyectos Que se someten A evaluación Entran por declaración O por Estudio de impacto Ambiental Y resulta Que hemos visto Hasta la saciedad Abusos Abusos De gente Que intenta Pasar proyectos Por la vía De declaración Porque obviamente Tiene menos rigor No tiene participación De la comunidad No se conoce a fondo Se queda en la superficie Es una amena Declaración notarial Prácticamente En la cual Dice yo Hacer esto En términos Muy generales Difiere enormemente De lo que es Propiamente Un sistema Un sistema Digamos De evaluación Del impacto ambiental Entonces Yo creo que Ese es el primer Tema Que nosotros tenemos La puerta de entrada No nos da ninguna confianza Si además Le damos Este carácter Inculante Porque sabemos Que se ha hecho Abuso Abuso A través De la declaración En segundo lugar Existe Un tema Que genera Incluso Una falta De coordinación Entre lo que sería El servicio De evaluación ambiental Y la facultad De la superintendencia Y esto es súper importante Tenemos casos Tenemos casos Como el caso De Campodunar Punta con con En que la Corte Suprema Advierte Que la pertinencia No impide La estimación De la superintendencia Sobre las presuntas Delusiones Y que ante la evidencia Supuesto Que pueden generar impacto Corresponde Por lo tanto Someterse al CIA O sea Es importante Entender Que No basta Esto de la pertinencia Como pretenden ponerlo Porque tenemos casos Como eso O el otro caso Mencionado brevemente Por el Senado Girardi Que nosotros lo vimos En exhaustivo En la Comisión De Medio Ambiente Que es como bien Patético El caso De la fundición De plata De plomos Halcones De la región De Bernardo Quíes Donde se presentó En la tramitación Un proyecto De una fundición De plomo Por vía De una carta De pertinencia Eludió La fiscalización Al tal punto Ama Son las aberraciones Que se han cometido Que hoy día La superintendencia Decretaba La clausura De esa fundición Entonces No nos confundamos No podemos En la situación Que estamos En la desconfianza Que tenemos En este país En todos los planos Por desgracia Aniversales Estamos en la situación De extrema fragilidad En la que estamos viviendo La peor señal La peor señal Que podemos dar Además de eso Señalar De que vamos A bajar estándares O que vamos A impedir Que la comunidad Esté informada Porque por la vía De la aclaración La comunidad No se informa No tiene conocimiento Por lo tanto La deja en la indefensión Después se encuentra Con que hay algo Eso no es correcto Entonces yo creo Que está profundamente Equivocado el gobierno Pretender Mantenerlo Como está Por lo menos yo No puedo votar Este proyecto En estas condiciones Este aspecto ¿Va a medir La palabra el ministro? También Todos los grandes problemas Que hemos tenido En la zona de sacrificio Donde por ejemplo Codelco Gener Enap Y otras No han hecho Estudio de impacto ambiental Es porque han pedido Pertinencia Para hacer declaraciones Así no funciona Te das cuenta Que hoy día Para ustedes Para nosotros Para todos Es un problema Porque la declaración Es un fast track Que no requiere Participación ciudadana No tiene seguimiento Legal después De sus resoluciones Por la superintendencia Entonces Eso es lo que yo creo Que hay que entender No es una voluntad De obstruir Sino que Al revés Estas cosas Hacen que estos proyectos Terminen judicializados Después Y se alarga más El plazo En vez de Disminuir el plazo A ver Bueno Lo que se ha planteado A mí me parece razonable Tenemos en nuestro En nuestro país Buenos y malos ejemplos Yo creo que hemos ido Mejorando También lo que es El sistema De evaluación ambiental Pero posiblemente Falta mucho Todavía por andar Y es aún más urgente Ahora que está Que tenemos un tema Tan importante Que es el cambio climático Y el cuidado De la naturaleza El objetivo De esta indicación Es agilizar Sin por ello Entorpecer Ni cuestionar Ni disminuir La capacidad fiscalizadora Y la exigencia ambiental Por lo tanto Lo que yo quisiera pedir Presidente Es que nos permitan Retirar Esta indicación Y ver si es que Podemos buscar Una redacción Que no incorpore La palabra vinculante Y que efectivamente Apunte Al objetivo Que estamos buscando Sin por ello Sacrificar Lo que son Lo que es El cuidado Al medio ambiente Gracias Ministro Y veamos Por el último punto De la caducidad Entonces Para Gracias presidente Respecto De la caducidad La principal Para hacerlo En concreto La principal preocupación Dice relación Precisamente Con lo que dijo La senadora A orden En el fondo Que después De transcurrido Mucho tiempo La línea base Sobre la cual Se evaluó Y se entregó La receta Puede haber cambiado No obstante eso Nosotros también Creemos que es importante Relevar el punto De algún grado De certeza jurídica En términos de que Se pueda iniciar El proyecto Y creemos Que la mejor forma De compatibilizar Ambos puntos Encontrando razón A lo que señalaba Es poner Al plazo De suspensión Un periodo máximo De tres años Es decir Que si es que hay Una Ya sea Un proyecto En un proyecto Que ha sido declarado Favorable Ya sea porque Hay una acción Administrativa O judicial Que se declara Admisible Por el organismo Competente Se suspenda El plazo De caducidad Pero que ese Plazo De suspensión No pueda Exceder Nunca De tres años Es decir Eso salvaguarda Que la judicialización De ser eterna Tengamos después Una suspensión También eterna Y que cuando se va A realizar el proyecto La línea base Si las condiciones Hayan cambiado Completamente Por lo tanto Lo que nosotros Proponemos Es que Si es que El proyecto Calificado El no inicio Del proyecto O actividad Calificada Favorablemente Resulta De acciones Administrativas O judiciales Interpuestas En contra Del proyecto El plazo De caducidad Se suspende Desde la resolución Que las admite A tramitación Este plazo De suspensión No podrá ser En ningún caso Superior a tres años Y después Se sigue contando Con lo que ya Haya estado Anteriormente Vigente Esa es la Propuesta Señor Presidente Bueno Yo creo que La senadora Isabel Allende Planteaba el punto Hoy día Estamos En un Conflicto En una Inestabilidad Planetaria Que es muy Severa Y muy Empredecible Nadie No hubiera imaginado Los resultados Del calentamiento Global Y yo creo Que nadie Los puede Predecir A futuro Porque estos Sistemas No son Lineales De hecho Solo en los Diez últimos Años Los caudales De la zona Central De los ríos Han disminuido En 70% Y en Algunas zonas Han disminuido En 90% Cuando uno Va a la región De Coquimbo Y eso era Totalmente Impredecible Por lo tanto Las líneas De base Son hoy día Muy frágiles Y por eso Fue nuestra Objeción A la propuesta Inicial Pero Nosotros Estamos Por tratar De buscar Una fórmula Que acorte Esto Nos parece Por lo menos A mí No lo hemos Conversado Podríamos Buscar Justamente El acortamiento No sé Si esta redacción Puede generar Un acuerdo Pero por lo menos Hay una voluntad Del ejecutivo De disminuir Los plazos Porque los otros Plazos Yo creo Que efectivamente No nos Permitían Sostener Del punto De vista Científico Una línea Base Porque están Cambiando De manera Muy apresurada Y van a Seguir cambiando Y vamos A tener Un problema Cada vez Más relevante Bueno En esa línea Me parece bien Que el ejecutivo Si se abre Pero no Solo suficiente Yo creo Que es importante Perdón Que el servicio De evaluación ambiental También Ya sea Digamos De oficio O a petición Pueda revisar Justamente Esta línea De base Y ver Si es pertinente La resolución De calificación ambiental Y tres años Pudo haber cambiado Entonces Es muy importante Que el servicio De evaluación ambiental También Ya sea Como dije De oficio O a petición Pueda revisar Una resolución De calificación ambiental Porque puede darse Que efectivamente Ya no cumple Los estándares Tres años después Porque tres años Parece decir Bueno Hay un grado De flexidad De acuerdo Pero sabe Que no sabemos Si efectivamente Tiene o no Sentido Eso Es muy importante Que nosotros Tenemos que siempre Preservar Que el servicio De evaluación ambiental A lo menos Pueda revisar Esa resolución De calificación ambiental Y nos puede decir Si cumple o no Con las bases Que supone Que lo sustentaban Gracias presidente A ver Yo coincido Con lo que plantea El senador Girardi En el sentido De que efectivamente El cambio De El cambio climático Está generando Cambios demasiado Rápido Demasiado Demasiado Violentos Digamos Desde el punto Vista De El momento Cuando se aprueba Un proyecto A cuando se comienza A ejecutar El mismo Pero no comparto La idea De que esto Queda al arbitrio De un servicio Público ¿Por qué? Porque Hay que equilibrar Dos cosas Lo primero Es que efectivamente El plazo Debe ser lo suficientemente Corto Para garantizar Que entre su aprobación Y su inicio de obra No haya un cambio Fundamental De las circunstancias Pero dejarle Un servicio público La posibilidad De cambiar eso Genera inestabilidad Completa O sea ¿Qué persona Va a hacer Una inversión Si sabe Que de una u otra forma El servicio Lo puede cambiar A cualquier minuto Muchas de estas resoluciones Son los elementos Que se exigen Al momento Por ejemplo De financiar Un proyecto de inversión Consecuencia Cuando la persona Va con su proyecto Estoy pensando En un pequeño Propietario De un predio chico Digamos En el norte O en el sur de Chile Y que llega y dice Mire sabe que Quiero pedir un crédito Para hacer un pequeño Un pequeño proyecto Y decir ya Acompáñame Conjunto a las resoluciones Una de esas Que le piden es esta Si discrecionalmente La autoridad Pudiese hacer un cambio Ese documento No tendría ningún valor Y por lo tanto No aportaría Al proceso de financiamiento De ese proyecto Yo si coincido Que hay que Acotar el plazo Pero hay que hacer Testa jurídica De lo contrario No tiene sentido Digamos que se pida Este papel Digamos para efectos De poder financiar un proyecto Es equilibrio Es súper precario Pero hay que Tras de lograrlo No va a ser tan pequeño Si se tiene que someter A su resolución De calificación ambiental Entonces No es tan pequeño Porque normalmente Los proyectos Que se someten A su resolución De calificación ambiental No son precisamente Muy pequeños Entonces Entramos en una logia Que no es Felipe De verdad te lo digo Porque Cuando entra un proyecto De servicios Por declaración O en fin Pero normalmente Son proyectos más grandes Medianos a grandes En un proyecto muy pequeño No te entra Digamos Sí Pero Que tiene Los atesos Pero se puede ver Presidente Yo no sé Si hay algún otro tema Que agregar Por parte del Ejecutivo Si no lo hubiera Y como han manifestado La disposición A revisar Es una de las indicaciones Que traían Y otra la retiraron A mi me gustaría Que pudiéramos Terminar la sesión Y pudiéramos conversar Nosotros Como senadores De oposición Sobre este tema Si le parece A la comisión Ok Ejecutivo Estamos ok Entonces Bien Ministro Soy partidario del diálogo Así que bien que conversen Oye Y Y la indicación Esta indicación Lo que Lo que persigue Es que De nuevo Dentro de la institucional Dar una cierta certeza Para que las cosas avancen Porque aquí Nos pillamos nosotros mismos Con los plazos Entonces Ojalá poder agilizar Y que el mismo proceso Termine en una En una resolución favorable O desfavorable Pero Pero que No estemos bicicleteando Un proceso tras otro Eso es lo que persigue A mi me parece Que esta Indicación es importante Y no atenta Contra Contra el cuidado Al medio ambiente Eso es lo que Opino yo Bien Habiendo se cumplido Los objetivos de la comisión Se le va a dar Obviamente Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.